chicas bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un mini haul de la tienda SHEIN que es una tienda online que tiene un estilo como para la mujer de hoy tanto ejecutiva como casual, formal, etc en realidad yo no la considero una tienda como con ropa de adolescente o algo así por el estilo entonces por eso me gusta bastante esta tienda, la verdad que el envío es muy rápido son muy responsables con los envíos y consigues ropa que si bien no es tipo asiático o sea son tallas completas, puedes pedir tu talla sin miedo a que no te quede de todas maneras ellos tienen un cuadro en cada especificación de cada producto con las medidas, el material y todo esto les voy a enseñar las dos prendas que tengo de la tienda de todas maneras primero les enseño la prenda y luego van a ver como se ve colocada porque de lo contrario no tiene mucho chiste este vestido hermoso azul, es talla S, tiene esta parte aquí que es como étnica a mi me gusta mucho esa onda, es manga tres cuartos y es azul oscuro bastante bueno el color como para la tendencia de otoño y llega como a por decirlo a media pierna o sea no es muy corto y el otro vestido es este, es bastante particular porque tiene este como esta armazón en la parte de arriba este esqueleto, tiene un cierre en la parte de atrás, es negro y este si es más corto la tela es bastante buena, la calidad de esta tienda es buenísima las telas son exactamente de alta gama, no son telas por así decirlo económicas y les voy a dar consejos para que los utilicen a la hora de comprar prendas online lo primero es que se fijen muy bien en la talla, yo sé que a muchas personas no les gusta comprar ropa en tiendas online porque hay personas que les encanta medírselas, todo lo contrario a mi a mi no me gusta ir a una tienda y pasármela horas en el probador midiéndome, midiéndome, midiéndome con calor a mi me gusta más comprar en la comodidad de mi casa, de mi hogar hacer una lista de lo que quiero, ir agregando al carrito, ver cuánto es el total y es muy importante que cuando vayan a comprar en estas tiendas no compren una sola prenda es importante que compren tres o más para que puedan aprovechar los costos del envío porque de lo contrario, de repente te probaste hoy algo, te gustó, lo compraste, te lo trajiste y quedaste con ganas de comprar más, entonces vas a terminar pagando más envíos entonces es importante que de verdad te tomes tu tiempo para ver todo lo que tiene la tienda disponible lo vayas agregando al carrito, lo que te guste o a tu lista de deseos y al final te decidas entre las prendas que te gustaría en esta tienda por ejemplo, tú puedes utilizar tu talla normal porque como te digo las tallas son completas pero hay otras tiendas donde las tallas son asiáticas y las tallas asiáticas son más pequeñas normalmente estas tiendas online te dicen la equivalencia con la talla de Estados Unidos pero también tienen abajo una tabla con las medidas todas las tiendas online las tienen y es importante que te midas para que sepas bien que la talla va a ser la que te va a cuadrar perfecto también pienso que no debes comprar ropa que de repente en el momento la vistes, te encantó pero sabes que no va bien con tu color de piel por ejemplo, a mi no me queda bien la ropa blanca por mi tono de piel y por más que me haya gustado un vestido y que me enamore de blanco tienes que darte cuenta de las opciones que tienes en los distintos colores y todo esto, también tienes que pensar que tienes en tu closet y que colores te faltan o que tipo de ropa te falta para tener los básicos por ejemplo, si te falta un blazer si te falta una pashmina si te falta un pantalón de vestir unos zapatos, etc. todo esto lo puedes conseguir en esta tienda SHEIN la cual antes era SHEIN Sight pero de verdad que la ropa la vas a conseguir de calidad algo que se va a adaptar a tu estilo porque tienen ropa para todos los estilos no solo ropa para adolescentes como he visto en otras tiendas que son cosas que uno ve y dice bueno, esto no lo usaría de verdad porque es como de adolescente aquí en esta tienda tienen ropa adecuada para cada edad de la mujer ropa en tendencia, ropa clásica ropa con la que puedes armar tu top 10 de lo que debes tener en el armario entonces los invito a visitarla les voy a dejar los links aquí abajo y nos vemos en el próximo video chao